Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Ferrari porque Ferrari ya lo tiene claro con el tema de las órdenes de equipo favorecerá solamente al más experimentado y bueno bueno, como sabemos la escudería Maranello ya ha revelado sus intenciones a la hora de evitar que sus pilotos se molesten el uno al otro para maximizar puntos y bueno, una pretemporada en sueño dio mucha esperanza a Ferrari para poder batir por primera vez en la era híbrida a la alemana Mercedes y bueno, la escudería mostró un ritmo temible durante las pruebas invernales bueno, y bueno, y antes del comienzo de campaña parecía que iba a sufrir la escudería con sede en Brackley bueno, Australia fue el escenario donde todo cambió y Mercedes sacó su faceta, bueno, más denominadora y bueno, la flecha de plata ha dominado en la primera parte de la temporada consiguiendo todos los dobletes posibles hasta el momento y por su parte Ferrari se ha encontrado con diversas dificultades para extraer rendimiento de su auto y bueno, la única ocasión en la que Ferrari estuvo claramente por delante de Mercedes fue en Baren cuando un problema de motor en el auto del monegasco Charles Leclerc impidió que los de Maranello ganaran por primera vez este año bueno, aparte de que de un monoplaza que no está a la altura de la marca alemana los pilotos también se han convencido de un dolor, se han convertido en un dolor de cabeza para Ferrari bueno, Sebastián Fettel es la voz de la experiencia Sebastián Fettel es la voz de la experiencia en la alineación por algunas brillantes actuaciones por parte del joven monegasco Leclerc han puesto en entredicho el liderazgo del alemán en la escudería la situación de inferioridad en la que se encuentra hasta ahora Ferrari que a punto puede ser crucial para no perder el tren del campeonato y bueno, aquí es donde la marca italiana tiene que decidir sobre a quién favorecer a la hora de aplicar órdenes de equipo Ferrari tiene claro que quiere mantener una buena armonía entre ambos pilotos pero considera que sería mejor favorecer al más experimentado de dicha alineación con el objetivo de maximizar la cantidad de puntos conseguido cada fin de semana y bueno, espero que Ferrari ahora en Mónaco que va a ser el próximo 26 de enero o sea, el próximo 26 de mayo espero que pueda obtener al fin su primera victoria al año y bueno, espero que también sea cordial la relación entre el alemán Sebastián Fettel y el monegasco Charles Leclerc que bueno, este último va a ser el local en esta carrera y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao